¿Qué difícil es hablar de amor sin caer en la definición? Sin poder evitar ser penante vulgar, señora que quiere de mí Ahora bien, por mí no pasa de hoy lo que le quiero decir Después de tanto ensayar, pero me empieza a mirar Se me asnudo en la voz, me lo echa todo a perder Me falta nada, señora, es usted Un teorema de amor, un punto de luz, del infinito dolor Y yo, yo no sé quién soy Hay que trabajar, hay que crecer, por la noche tengo que estudiar Y no puedo dormir, porque pienso en usted Señora, ¿qué quiere de mí? Míreme, y deje ya de jugar Que no le voy a pedir, lo que no quiere contar Que basta verla llegar, por la mañana puntual Y aunque no me hable, yo sé Que viene por mí, señora, es usted Un teorema de amor, un punto de luz, del infinito dolor Y yo, solo sé que usted es para mí Un teorema de amor, un punto de luz, del infinito dolor Y yo, yo no sé quién soy Música 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 Señora Usted es la fina copa donde se prolonga la vida Créame, el clamor de las ilusiones presentidas Y yo, señora, materia en movimiento En el tiempo y el espacio que ansía el reencuentro perfecto Pero... Señor, es usted Un teorema de amor, un punto de luz, del infinito dolor Y yo, yo no sé, yo no sé quién soy Música 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 Música